Improvisados todos con Salabarrera Ahí se puede Vamos improvisados todos con Salabarrera Para guardar este torito No vayan a sufrir un accidente ustedes Como uno de los amigos de Acaballo Entonces dejemos Dejemos solamente al torito Solo en el centro del El ruedo todos con Salabarrera Ya viene un toro con un premio en efectivo Para ustedes improvisados Ya viene un toro con un premio en efectivo Para los amigos improvisados Ahí dejemos Dejemos este muchacho amigo de Rojo Dejemos delito a todos Dejemos delito a todos para que los amigos de Acaballo En su trabajo Todos con Salabarrera Colaboremos muchachos Colaboremos amigo del amigo de Rojo Por favor que colabore Ahí el amigo extranjero Ahí sale, sale Dejemos 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 delito solamente Muchachos improvisados Ya viene un toro con un premio en efectivo Le damos la bienvenida al señor Gumbillo Sánchez Gumbillo Sánchez Gumbillo Sánchez una Gumbillo Sánchez Y lástima no entró Gumbillo Sánchez un gran lanzador Muy querido que le dan Muy querido Muy querido Años de años Vinciéndonos con esos lazos Ahí viene nuevamente con don Billo Sánchez, tiene nuevamente a hoy en don Orlando Arrante. Vamos a ver ahí los amigos de Ataballo. Vamos a ver, ahí viene, dejemos el tono, dejemos el tono que ha dicho amigos de Ataballo, dejemos el tono quieto para que los amigos de Ataballo lo manden. Ya hay un tono con un premio en efectivo para ustedes amigos improvisados. Tiene el caracol, entró lindo ese lanzo, un aplauso para don Billo Sánchez, gran lanzador. Años de años, una enciclopedia en el arte de las muñecas, en el arte de la manilla, don Billo Sánchez. Bienvenido a esta comunidad que tanto le quiere y le aprecia, la comunidad de Pedregoso, don Billo Sánchez. A ver si ahí lo mandamos, no lo dejemos, no lo dejemos, no lo dejemos, no lo dejemos, no lo dejemos. Están listos muchachos, dejemos. Ahí viene el lazo de seguridad Con parte de Don Arugliano Arrastez Enseñamos la competencia De cuál es el más fuerte Ahí, uno fue a un lado 8x8, esto se vive En el cierre de las fiestas En el cierre de las fiestas Se metió camino Se metió en camino En la carretera de este amigo Se lo dirigimos Dejemos solamente a los amigos ya caballo Para que no vayan a sufrir Hay dos accidentes muchachos Mientras vemos que se nos va a hacer cubiertos De una vez Porque viene un todo Para un muchacho Que...